¿Qué puedo hacer para tener más tiempo para conversar y defender costumbres que por siempre voy a conservar? No pido perdón por mi sinceridad, no pido disculpas por mi manera de pensar, cálmate. ¿Dónde estás? ¿Cuándo voy a caer? Voy a caer ¿Dónde estás? ¿Cuándo voy a caer? Voy a caer No quiero caer No quiero caer Perdido entre la gente que jamás me dio una señal Tu indiferencia me obliga a ser tan duro como la verdad No pido perdón por mi sinceridad No pido disculpas por mi manera de pensar, cálmate ¿Dónde estás? ¿Cuándo voy a caer? Voy a caer Voy a caer ¿Dónde estás? ¿Cuándo voy a caer? Voy a caer No quiero 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 caer No puedo caer No quiero caer Gracias.